¿Qué es la carátula de homicidio? La carátula de homicidio llegó a la fiscalía de que hubo una intención clara de un querer de muerte hacia la víctima, ¿verdad? En este momento sí nos sentimos satisfechos por el pedido de la fiscalía, ¿verdad? ¿Ha podido hablar con la familia de Lemus? Sí, sí, ellos se muestran conformes en cuanto, sobre todo la mamá con la que hablé, se muestra conforme en cuanto a este pedido de la fiscalía, ¿verdad? Otro aspecto del caso es que hasta ahora no hubo imputados por plantar el arma, que según la versión del policía, usó Lemus para dispararle. La abogada de la familia recordó que el propio Ministerio del Interior demostró la maniobra. El propio Ministerio llevó un expediente que se agregó al expediente que se sigue en el juzgado de 14 turnos penales. Allí se demuestra y se dice que hay un arma que fue plantada y se dice quiénes habrían llevado, qué móvil habría llevado ese arma y lo habría puesto en algún lugar. Todo eso sí. ¿No hubo policías imputados por ese caso? Aún no, no quiere decir que no los haya.